De visita Barranca Bermeja y en las noticias estuvo este miércoles el aspirante de la Cámara, Dani Ramírez. Bueno, porque hoy quiero, con mi experiencia, mi formación académica como ingeniero civil, como abogado, experiencia de haber sido alcalde de Piedecuesta 2019, 2016-2019, quiero hoy ser representante de la Cámara porque conozco el departamento, porque tengo la formación académica y también tengo hoy las ganas, la energía de trabajar por este territorio. Sobre su aspiración de llegar a la Cámara de Representantes, ha dicho lo siguiente. Bueno, hoy tenemos todas las posibilidades, yo creo que eso depende mucho de la capacidad de trabajo, de llegar a cada hogar de Barranca Bermeja y del departamento a pedir el favor electoral. Yo creo que esto depende mucho de la capacidad de nosotros de caminar, de recorrer y acercarnos a la gente. Dani Ramírez es la fórmula al Senado de Gustavo Moreno. No, nosotros tenemos hoy una amistad más que todo con Gustavo Moreno, hemos construido un proceso de trabajo de mucho tiempo, yo llevo un año consolidando esta campaña. Gustavo es una persona que tiene un gran liderazgo en el Magdalena Medio, que es también, como yo, de origen humilde y con el cual compaginamos mucho en la idea de qué queremos hacer por el departamento, cómo queremos construir ese Santander que le pensamos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Confía el dirigente político santandereano en el respaldo de los barranqueños el próximo 13 de marzo. ¡Gracias!